¡Suscríbete al canal! Me pide el hueso de nuestro mediano He mirado quien me lo podía dar así fácil Y el monstruo que matamos en el otro episodio El Jan Kukuu me lo daba Pero no me lo ha dado Y no voy a mentir Me ha dado pereza matarle otra vez más Así que he pasado del tema Puede que me lo dé también el próximo monstruo Puede ser También he comprado algunas Bueno, no he comprado He crafteado unas cuantas, ¿no? Eh, pociones Y he comprado unas cuantas también Así que... Nada, ya lo tengo todo dejado Menos esto Vamos a ir a hacer una cosita Que va a ser mejorar la armadura Porque tengo esferas de armadura Que sirven para eso Para mejorar... Mejorar Joder, trabo hoy, tío La armadura Y así tener más defensa A ver... Tengo 3000 Vale, tengo bastante dinero Vamos a ir una a una Ahí Para tenerlo más o menos nivelado, ¿vale? Coño, pero no te salgas Y así es como se mejoran las armaduras Llevará un momento En que no podamos usar Esferas de armadura normales Y tengamos que usar Esferas de armadura plus Así que... Pues eso Hasta que podamos, ¿no? Debería de mirar cuánto vale la misión, ¿vale? A ver si me voy a quedar sin dinero Tontamente, ¿sabes? Nada, voy a mejorarla un punto más Que yo creo que está bastante bien Mirad, ya tengo 26 de defensa en cada una Y está bien, ¿vale? Así que... Con esto ya... De momento lo dejamos ahí Vamos a comer Si sé que monstruo es el siguiente Y cuánto vale la misión Me quería poner aquí un poquito de misterio Vale, a ver Espero que no me joda el puto gato, ¿sabes? Porque haciendo... Matando otra vez al Yankud Con fuera de cámara Para que me tire el hueso de monstruo mediano Me he puesto una mierda de comida, ¿sabes? Que... Que vamos Vamos a ir a carnes Por un rato, venga Un poquito de turbo Y tenemos más salud Bueno, pues algo es algo, ¿no? Mola Me va a venir bien, seguro Pues vale, vamos a poner el siguiente monstruo También hice la misión de recogida de hierbas que me faltaba ahí, ¿vale? Fuera de cámara Que era entrega de 15 hierbas de montaña No eran hierbas normales Y ya está No he hecho nada más, creo Así que sí Tenemos que cazar un congalala ¿Conoces a una bestia rosa con colmillos que vive en la jungla? Me ha dejado la tienda hecha una porquería No hay quien la limpie Deshazte de ella antes De que lo vuelva a hacer De que es una congalala hembra Pues vamos a morir A por ella, mejor dicho Vale ¿Tenemos algún globo? No O nada Tengo que buscarla Como lo de siempre Este bicho nos tira un pedo, ¿vale? Que lo que hace es que no nos deja coger O sea, utilizar objetos, ¿vale? Así que por eso nos han dado el objeto que había aquí Que es un desodorante Ya no tengo más espacio Y con ello ya podremos Usar los objetos Estoy pensando en qué zona puede estar Vamos a ir a la 4 Porque yo creo que sí que puede estar ahí Me ha aumentado la salud Pero un cagado, ¿sabes? Vale, también tengo Bueno Maté unos cuantos Velocipreys en la misión del Jankuk Porque la siguiente espada me pide Piel de Velocipreys, creo que era Así que eso Maté unos cuantos No sé si ya tendré los 5 que me pedía Pero bueno, vale, aquí está Como veis es un monito de estos Que ya hemos luchado bastantes veces contra él Pero en plan grande En plan cabreado En plan madre De hecho ahí tenemos un pequeñito Hostia, ¿pero cómo puede fallar, tío? Vale, vale, leo, leo ¿Veis eso amarillo que ha soltado? Eso es la... Vale, a ver, tío ¿Qué haces? Eso es lo que nos pone Lo que os he dicho De que nos tenemos que meter el desodorante ¿Vale? Para poder usar los objetos Que no nos pille con las garras Porque me puede quitar un montón Venga Coño Joder, vale Bueno Pesad, puto Después de mierda ¿Y ahí quién me ha dado, tío? Eso se puede saber Pues nada, tío Debería quitarme al pequeño Para que no me joda, ¿sabes? Básicamente Uy, a puto mosquito De mierda también, ¿sabes? Porque es más pesado de todos Ya sabéis Se queda pillado, tío Se queda para un segundo Justo para que... ¿Ves? Bueno, ahora ha sido yo Sí, vale Me he quedado delante Pero no sé, tío Las pociones son como Lo de los primeros auxilios Estos que nos dan en las misiones ¿Vale? O sea, no curan más que eso Estoy un poquito cagado Las buenas son las... Las megapociones Te parece Es que ahí se ha quedado parado, ¿sabes? Y yo no he hecho nada Para que se quede parado O sea, yo he seguido dándole alante O pa' un lado No sé dónde lo habré dado Pero vamos, que es un rollo Me cago en la... Dios Pesado A ver si puedo matar al pequeño Vamos, vamos Ah, dale, dale Ahora que está en el suelo Vale, vete ahí Vete ahí, vete ahí Vete ahí Vale Vale, bien, bien, bien Vale, vámonos Joder con el... Dios Pequeño de mierda, tío Ahí se va Ahí quita Me van quitando mi vida Poco a poco, ¿sabes? Y verás Oh, Dios mío De hecho me voy a curar Porque si me da él Yo creo que me va a matar Me quita un montonazo de vida, ¿eh? Ya os lo digo Pero bueno Pero muérete Cabrón Muérete Vale, ya está He pesado Ahora el puto mosquito Va a dar por saco Mi gato ya está muerto, tío Venga, ahora, ahora Casi caigo debajo de él ¿Sabes? Solo para darme prisa Y darle Soy más tonto que una piedra A ver, ¿dónde te vas? ¿Dónde te vas? A la nueve, ¿no? Vale, ahí estás Hola ¿Ya te has calmado? Muy bien, muy bien Muy bien esos tres ataques Vale, hostia Creía que me iba a dar con el temblor, ¿sabes? Pero no me ha dado O tal, le da ahí Ese combo Combo No me ha dado Bueno, sí Me ha rozado un poquito, ¿sabes? Pero bueno Al menos se ha llevado el combo entero Está atado al hilo, ¿eh? ¿Qué haces? Podrías matarme al mosquito por mí Vale, vale, vale Tranquila, tranquila Lo he pillado No te tengo que dar muchas veces Que si no te cabreas Y me pegas Vámonos Vale, se tira el pedo en la cara del monjito Se ha cabreado Se ha cabreado Y mi gato Ahí está Vamos a guardar el alma Tiene que darle fuego, yo creo, ¿no? A ver si me da un hueso monstruo mediano, tío Vale, vamos a... ¡No! Hostia, le da sin querer Vamos a afilar Cuidado Fíjate en el gato Anda, que tengo que afilar Vamos, rápido, rápido, rápido Rápido Que viene Hostia, que me ha dado, tío Pero bueno, al menos se ha afilado Mi gato Me cago en... No me ha dado tiempo a darle, tío O sea... No me ha dado tiempo a darle Joder Qué puto Bueno, venga, va No pasa nada Vamos a ponerlo otra vez Y ya está Al menos ya le quedará menos Estoy por lanzarle otra bola de pintura Porque dentro de nada Se le va a pasar el efecto ya, ¿sabes? Así que paso de que se me mueva de zona Y no tenerlo localizado, ¿sabes? Porque es un rollo Sí, le voy a tirar otra Es lo que pueda Y ya está Mejor así ¿Dónde estás? Ahí está, allí Cuidado con el cargarejo ese Que parece que no Pero es más rápido Lo más fácil es que nos ve ¡Hola! Es que no me ha dado tiempo antes a darle ¿Ves? Ya está aquí Es que no veas cómo pega Con la tontería, ¿sabes? El puto cargarejo Cárgatelo, anda, mono A ver, que me deje esto Ahí, vale Ya no me vas a matar más ¡Eh! Relájate, ¿vale? No a ti no darle, tío O sea, no me lo puedo creer ¡Estate quieto, por Dios! ¡Estate quieto! ¡Muérete! ¿Eso muere? Hostia, lo que me ha dado Pasó el cargarejo, tío No jodas ¿Se ha ido? Sí Puto cangrejo Qué hostia me ha dado, tío No me puedo creer que me cueste tanto, tío Necesito ya La siguiente espada, eh Sí, porque es que Tardo un montón en En matarlos Y esto no es culpa De que yo sea un manco Que sí, que puede ser No digo yo que no A ver tú, flipa Esto también es culpa De que si el arma es mala Pues no les quito vida apenas Así que Ahí, mientras comen Mientras comen Vamos ¡Hes atado, tío! ¡Hes atado, Lido! Vámonos, vámonos Vale Dale, dale ¡No! ¡El jabalí! Si entre uno y otro Verás Porque se cabrea, ¿sabes? Vamos a poner las pociones Aquí ya Vale Tengo que cargarme al A Pumba, eh ¿Pero qué haces? Podrías morir ya, colega Eres un poquito pesada ¿Le he tirado? Sí Hay un mosquito encima También, ¿sabes? Lo malo es que no veo A Pumba Cuando viene, ¿sabes? Pesado, tío ¡No! ¡Puto gato! Vale, vale No mata, no mata A ver, ¿dónde está el grande? También le tengo que tener localizado ¿Sabes? Por lo que pueda pasar Básicamente ¿Sabes? Te ha sido Bueno, encima Te ha sido cerca, ¿sabes? Vale, por aquí Es que Quería quitarme a La mierda de Pumba, tío Porque es que si no Me iba a dar más por saco Otra cosa Y a este ya le tiene que quedar Poquísimo Mira ayuda Le tiene que quedar Nada de menos Así que venga, vamos Vamos a usar el turbo Que llevo antes Bueno, no es que llegue antes A ver, sino Tardo menos ¿Con quién te estás pegando, tío? Bueno, tía Ven ahí Estápate contra el suelo No le doy No le doy Y no le doy Muy bien Aquí anda Acércate un poquito Que soy demasiado manco Es que No es justo Que yo me ponga a darle Y justo se vaya Hola Vaya, por Dios Me cambio de zona Claro que sí Vámonos de aquí ¿Sabes? Que pelear ahí No es que sea muy cómodo Ahí Aquí sí ¡Muere ya! Cuidado con el pedo Se ha cabreado Se ha cabreado Quítate de ahí Vale, ahora Vale, le da unas cuantas Vámonos 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 Muy rápido, tío Y no Es que los odio A los vuestros rápidos Porque es que no te dejan Nacer casi nada Y mi gato justo se va Cuando se cabrea ¿Qué pasa? ¿Que le da miedo? ¿O qué? Es que cuando se cabrea Es El mejor momento Para tener un gato ¿Sabes? ¡Eh! Vale Porque hace de cebo Y al menos le puedo pegar Un poquillo Nada, fácil No me habría matado Si me hubiera dado tiempo A esquivarle Ha sido No ha sido fallo mío O sea, que no me ha dado tiempo A esquivarle Está dando nada más que pie El tío Y lo que quiero que mete No me lo da Pues nada O sea, sí Jugaré otra vez la misión Fuera de cámara Del Jean Cuckoo Hasta que me dé El hueso monstruo mediano Porque es que no Es que no Necesito ya una Un arma mejor Así que eso Ya seguramente Para el siguiente vídeo Tenga todos los materiales Nos haremos El arma Y a seguir Ya está No hay más A ver si con un poco de suerte Me lo dan ahora En los objetos que me dan Por haber completado la misión Estoy buscando aquí Dándole huesos Por si acaso Que sé de sobra Que no va a salir un hueso Hueso monstruo mediano Pero tampoco Nada más que me está dando Cáscara de hueso pequeño Pues nada Si cae ya objetos aquí ¿Sabes? Bueno Pues otro monstruo más Muerto A ver lo que nos da Hueso bruto Yo quiero hueso monstruo mediano Coño Y aquí Hay hierba En serio tío Pues nada No ha habido suerte Nos habían dado 2000 de la misión Pero bueno Me ha matado Me ha bajado la recompensa 500 Pero bueno No pasa nada Ha sido un fallo Es que no me ha dado tiempo Vamos a poder esquivarlo Nos dan un millón de cosas Y se acabó por hoy Like, favoritos, comentad Suscribiros si no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!